Pues primero que nada muchas gracias por el espacio que me regala Ring Tapatío y pues gustoso de regresar nuevamente a Tierra Reg... Este... Tapatío, disculpa, este... Perdón, perdón Y pues contento de volver a pisar la arena Roberto Paz Metaleon, Metaleon ya es un luchador profesional con aproximadamente un poquito más de 10 años Este... Mi carrera empezó primero con el nombre de Príncipe León Este... Y al paso del tiempo hasta que hice mi examen profesional para sacar mi licencia de luchador Este... Es cuando decido el nombre de Metaleon ¿Por qué Metaleon? Es un juego de palabras para mí, yo creo que para muchos más Es un león metálico, solamente abrevié y jugué con los pequeños cortes y los adapté Y salió el nombre de Metaleon debido a que me gusta mucho el color dorado y el color plata Y todos los colores obvio Son los que más me llamaron la atención y por eso es que yo quería no seguir con un nombre de... Digamos León Plateado, León Dorado... Y mejor jugamos con eso y decidimos crear a Metaleon El amor a la lucha libre yo creo que nace desde que estaba pequeño, desde mi infancia Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la Arena Coliseo y me tocaba pues en ese entonces ver desde gradas Y este... Y cuando acababa la función en la Arena Coliseo de Perú 77 en la Ciudad de México Este... Bajábamos rápido las escaleras de gradas y por la entrada principal que era donde a fuerte tenían que pasar los luchadores Los que se iban corriendo a otro evento pues salían con su equipo y se tomaban fotos y pues yo los saludaba Y fue primero como afición y después a lo largo del tiempo mi mamá se mete a entrenar lucha libre Por azares del destino que quería aprender algún deporte de defensa personal, ¿no? En ese entonces pues llegó con un profesor en el gimnasio latinoamericano que también se encuentra en la Ciudad de México en el centro Llegó con un profesor que le dijo, mira, yo te voy a enseñar y si te gusta vas a regresar Y si no pues hacer un deporte de contacto y de fuerza pues muchas personas piensan que las mujeres tienen sexo débil, ¿no? Y entonces mi mamá empieza a salir con su profesor en ese entonces, León Dorado Y es como... Me nace más el amor a la lucha libre porque empecé a tomar clases de lucha libre con él Y aparte eso pues tengo un pequeño paso en mi vida que ya después se los contaré cuando vuelva a asistir Porque es algo muy, muy, muy emocionante y bueno, para mí es muy significante dentro de mi vida Para dar pie al sueño de ser luchador Empiezo a entrenar lucha libre con mi padrastro, León Dorado Y pues ahí estuve entrenando aproximadamente desde, no sé, unos 6, 7 años con él Hasta que hice mi examen profesional y después me fui a la Arena México A entrenar bajo la tutela del profesor Arcángel San Muerte En paz, descanse Y este... Después de mi paso por la Arena México Voy a tocar las puertas a la Arena Naucalpan Y empiezo a entrenar con el profesor Mi padrino, un saludo a todos ustedes Mi padrino, el profesor Black Terry Y es así como me empiezo a colocar Y la gente de Lucha Libre Elite Empezó a interesarse por la gente de IWRG Y fue ahí donde le dieron el visto bueno a Metal León Y a otros compañeros Y es por eso que empezamos a salir de un pequeño anonimato Tengo muchísimos ídolos Ahorita en este tiempo admiro a muchos compañeros, a muchos profesores Pero mis ídolos, yo creo que, si no me equivoco desde niño Primero las películas de Huracán Ramírez Eso era algo que me emocionaba Las películas de Huracán Ramírez Empecé a ver un poquito de mal lucha Y pues dentro de AAA me gustaba mucho la Real Fuerza Aérea Los Patos Locos En el Consejo Mundial A mí me llamaba mucho la atención Místico, Volador Todos los que en ese entonces eran como que las estrellas de su empresa Pero que sí, yo decía Y la primera vez que mandé a hacer un equipo de lucha libre Fue casi similar al de Rey Mysterio Jr. Yo creo que fue ídolo y ha sido ídolo de muchas generaciones Rey Mysterio Jr. yo lo veía en sus películas que te vendían en el mercado De clones, no debes des clones Contra Eddie Guerrero, wow O sea, Eddie Guerrero, Dean Malay Como que los empecé a conocer por un juego de PlayStation Y jugaba con mis hermanos Y fue por eso es que empezamos a ver las luchas de ellos Y pues se volvieron como que mis ídolos Hasta ahorita Pues sí, te he tenido muchas luchas que he querido Y se han logrado Pero pues una lucha de sueño yo creo que No, no la he pensado en estos momentos Pero sí ya me pusiste algo de tarea Es que son muchas personas Muchos luchadores los que ya no están Y muchos luchadores que están Y que pues tal vez en un futuro pueda enfrentar O ya no se pueda Pero son muchas luchas Muchas luchas las que a mí me... En la mente de un luchador pasan muchas cosas Que yo quiero luchar contra este Yo quiero luchar contra este otro Y o sea, cada encuentro es emocionante Cada rival, cada personaje dentro de mí Es llamativo Y pues pueden haber muchas luchas de sueño para mí Pues cabelleras En verdad Me gustaría Una cabellera así como la de Negro Casas De un luchador con la identidad Con trayectoria Que una cabellera que vale oro No cabelleras que pues se dice No tienen una trayectoria No tienen un peso dentro de la lucha de mí Eso yo creo que sí sería Una importantísima cabellera Que te levantes en el centro del ring Con esa cabellera aquí en la mano Yo creo que te coloca en lo máximo la gloria Y máscara Por el momento Ahorita No estoy tan enfocado Pero quisiera Que mi primer máscara Que me encuentro de mano a mano Fuera contra Centurión Y esa máscara la quisiera tener en mi vitrina Porque Si no me equivoco En mano a mano Ninguno de los dos nos hemos enfrentado Contra nadie En un duelo de apuestas Prácticamente sería la primera vez Que él apuesta a su máscara Y que yo también Y sería Wow Algo Sorprendente Yo creo que Esa lucha así También sería como de mi sueño Sí, claro Mira Como tú me dices Trato de no enfocar mi vida personal Con mi vida luchística Me dedico mucho a separar eso Y es pocas ocasiones A lo que publico O que me meto a las redes sociales Porque Pues Aparte de que te quita mucho tiempo Y hay que tener ingenio Para estar ahí Tirando Tanto show La verdad Prefiero dedicarle ese tiempo A otras cosas En este momento Pues yo solamente Con el trauma Se salió de tono Porque él lo quiso llevar así Yo solamente Publicé Que Pues Siete meses fuera Por No exactamente Todo la culpa es de él ¿No? Pero También no lo vamos a deslindar De lo sucedido Y este Y pues se lo tomó muy personal Lo tomó Pues muy a fecho Y yo simplemente dije Que iba por ti El ir por ti Es que Yo te voy a buscar Te quiero encarar En el encuentro Que vamos a tener No me importa tu hermano A mí Quien me interesa Eres tú Eso es el ir por ti Voy por ti Ahora va la mía ¿Por qué? Porque tienes que sacarme Es espinita Profesionalmente Nunca estoy diciendo Que de mala leche Profesionalmente Siempre uno Debe de saber Superar sus Sus retos Sus miedos Y lo puedes llamar así Y solamente así Es como vas a Sele un poco más Él lo tomó muy a pecho Y se subió de tono Y pues A últimas Yo sé que los traumas Son muy muy buenos Son dos luchadores Muy bien preparados El estilo que Que les quieras manejar También O sea Tal vez No lo conocerán Al cien por ciento Pero no se No se Son luchadores aguerridos Y pues Bien dice Dicho Que si quieres ser grande Debes de enfrentarte A los grandes Y si las torres Que no las cayeron Pues porque los traumas Es que No eres la primera persona Que me lo pregunta Y no estoy así Como que tan enfocado En las redes Ni eso Pero Siempre había tenido Las ganas De enfrentar Al espectro Una vez Hubo un evento En la arena azteca Allá en Torreón Coahuila Perdón Y nos encontramos Con el espectro Y yo desde que lo vi Dije Este Este compa En verdad Que se ve que Es un luchador De alto nivel Nunca lo he visto luchar Nunca le he puesto Atención al cien por ciento Porque no he encontrado Videos completos De él Pero Es un luchador Pues por ser de la comarca Pues yo creo que Excelente La comarca tiene Muy buenos elementos Toda la república Tiene muy buenos elementos Y pues dado el caso Ahí está que él Es el que destaca De los mejores El hijo del espectro Y por algo Trae Es un nombre de leyenda De peso Yo sé que la gente De Monterrey Lo tiene mucho Pero eso me motiva más Para ir a echarle El doble de ganas Sé que es muy bueno En verdad Y yo desde hace mucho Yo le pedí Ese encuentro a Mexa En la arena San Juan Patitán No se dio Sin querer Por azares del vecino Me dicen Vas manos manos Cuando era el hijo Del espectro en Monterrey Emocionado Emocionado Yo sé que va a ser Una lucha En la que No importa el resultado Él La gente Y yo Vamos a seguir ganando Vamos a ser los beneficiados Luchar en la arena México Al principio de mi carrera Yo empecé a entrenar En la arena México Porque yo Soñaba con pertenecer Al consejo mundial De luchar libre Pasan muchas cosas Te empiezas a dar cuenta Que las cosas O los modos De llegar ahí No son como Te lo imaginas Y pues tratas de buscar Y tocar puertas Por otro lado Nunca me imaginé Pisar la arena México Pero si era como Un sueño para mi Y yo decía mucho Después de pisar La arena México Ya lo demás En la lucha libre Es un regalo Pero ahora ya Ya más que un regalo Vamos en objetivos Y metas Y a cumplir sueños Pero el pisar La arena México Te hace sentir en verdad Un nerviosismo Una pasión Es algo mágico Algo mágico No importa si hay 10 gente Si hay 100 Si está La arena llena Afortunadamente siempre Que me Me presentaba ahí Las entradas eran muy buenas Y el calor de la gente Es espectacular Fue para mí Algo Algo Que me llenó Como luchador Pero llega un momento Después en la arena México En el lead Que se hace un cuadrangular De parejas Y entramos Mister Leo y yo Y primero que nada Pues crear Un sueño Crear a los Lion Brothers Que eso era Ya más Y era ganancia Y luego Que la pareja Pisara la arena México Y que la gente Que era emocionada Y todos quedaran satisfechos Con el desempeño De la dupla Porque aunque no nos damos La victoria Creo que fuimos De las mejores duplas En ese cuadrangular Y me emocionó mucho Gracias a Dios Y gracias a la bendita Lucha Libre He tenido momentos Mágicos en mi carrera Mágicos e inolvidables Que la verdad Se quedan aquí Por siempre Wow 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 ¿Qué crees? Que la verdad Para mí Todas las arenas Son importantes Todas las Los Los lugares O las funciones Presentaciones Son luchas En las que me voy a Me voy a encontrar Para mí Tienen Algo mágico Algo que me llenan Me decía mi profesor Arcángel Si tú no sientes Esa emoción No sientes Ese nerviosismo Antes de subir a luchar Mejor retírate No importa Si estás luchando Para el aniversario De un mercado Si estás luchando Para la arena México Si estás luchando En otra parte del mundo Tú Si no sientes eso Mejor No te dediques a esto Cada encuentro Cada gente es diferente Cada momento es especial No importa Cuál sea la arena Cuál sea el lugar Mientras disfrutes Lo que estás haciendo Pero todas Todas las arenas Son exigentes Porque cada una Pide diferente Guau ¿Qué crees que? Sí es una pregunta Muy buena Porque creo que Como todo luchador Una empresa Te respalda Después de todo Te hace Tener otro nivel Te da otra Otra proyección Te coloca Como Como profesional Pero Si estuvieran en ese momento Triple A y el Consejo Mundial Ofreciéndome O abriéndome sus puertas Se los digo en el próximo capítulo Pero si me gustaría Pertenecer a alguna De esas dos empresas Son las empresas Más importantes de México Y de parte del mundo Creo que son las que compiten A nivel internacional Y no creo Son las que compiten A nivel internacional Una con su estilo La otra con el otro Pero las dos Llenan y satisfacen La lucha libre mexicana Cualquiera de las dos empresas Estaría gustoso De pertenecer a ellos No soy un luchador Todavía he hecho Ni consagrado En ese camino estamos Y lo vamos a lograr Y pues Más que un consejo Solamente es un Algo que me nace Decirle a toda la gente A todos los jóvenes A aquellas personas Que quieran ser luchadores En verdad Yo sacrifique Mis estudios Sacrifique parte De mi familia Por darle Todo a la lucha libre Y si le vas a dar Toda la lucha libre Hazlo No hagas las cosas A medias Si crees que Entras a entrenar Y empiezas a luchar Y eso no es lo tuyo Mejor retírate O ni lo intentes Y mejor dedícate a otra cosa Porque si vas a estar Para la lucha libre Es solamente para ella Y para nada más No puedes Dice Ed dicho Que el que a dos amos sirve Con alguno queda mal No puedes tener Algo No sé Darle prioridad A otro trabajo Que a la lucha libre Si quieres lograr Algo grande En la lucha libre Pues como Tienes que dedicarte Al cien por ciento Ser paciente Ser Este ¿Cómo se llama? Ser disciplinado Este Muchas cosas Ser respetuoso Ante todo Ir con gente profesional Ir con gente De Nunca dejar de entrenar Porque en este ambiente Nunca dejas de aprender Nunca Nunca Vas a terminar de aprender Y siempre vas a aprender Desde el primero Desde el que Entrena el primer día Hasta el estelarista Muchísimas gracias A Rita Patigo Gracias a Guadalajara Que siempre que vengo Me recibe muy bien Gracias a toda la gente Que ha estado pendiente De la carrera de Metal León A toda la gente Que ha estado detrás de él A un lado A un costado Y frente a él Gracias a todos Ustedes que están detrás De ese lente Viendo Todo lo que hace Su servidor Amigo Metal León Gracias A un lado